Valentín, tienes que ir diciendo el nombre de estos objetos. Adelante. Sacapuntas. Rotuladores. Rotuladores. Goma. Coderno. Bolígrafo. Lapiscero. Lapiscero. Muy bien. Y ahora vamos a ver para qué sirven. Es un lapiscero y sirve para escribir. Muy bien. Este de aquí. Es un bolígrafo y sirve para escribir. Es una goma y sirve para borrar. Es una sacapuntas. Un sacapuntas. Un sacapuntas y sirve para sacapuntas. Muy bien. Esto. Es un cuaderno. Es un cuaderno y sirve para ver en él. Escribir en él. Escribir en él. Y son unos. Son unos ratuladores y sirven para. Y sirven. Y sirven para colorear. Colorear. Muy bien, Valentín. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.